abogado abogado el día de hoy nos encontramos aquí en el registro público de la propiedad y el comercio de Puerto de Acapulco, la región Costa Chico, Costa Grande, ¿cómo le están tratando aquí el día de hoy? bien, viene al departamento jurídico con unas coques certificadas pero si hay habilidad si hay expeditividad en el servicio el abogado, la verdad es que no es su nombre el titular de la área jurídica pero me atendió muy bien vengo por lo de un exhorto también que viene al director oficial de Altamirán pero todo está bien hay eficiencia en el servicio, la verdad esta nueva administración que está desempeñando el gobernador del estado África es de puertas abiertas ahorita cómo está habiendo este mecanismo mejor que el de año pasado con el actual gobernador que salió, Carlos Edelino, para hablar a mi criterio sí, considero que sí la verdad porque insisto, hay expeditez, hay eficiencia en el servicio, hay atención inmediata, hay amabilidad bueno demoras como todo a veces los documentos no se encuentran pero hay razones justificadas pues no me he cuidado para que los documentos se puedan expedir ya se ve entonces la diferencia en cambio de minuto definitivamente y en cuanto al titular a Cindy González en cuanto al titular no podría yo opinar la verdad porque no he tenido la oportunidad yo de platicar con él conversar con él pero este en realidad ahí sí no podemos sabemos que usted es un abogado reconocido que ya ha llevado juicios agrarios juicios penales juicios federales ¿a dónde se encuentra ubicado su despacho señor abogado? ¿dónde van a ver? gracias por también por esta entrevista no hay que dar al contrario es una novedad de su parte nosotros estamos ubicados ahí en el despacho 112 en la línea de Pautema centro ahí estamos a la orden para cualquier cosa ¿algún teléfono de oficina que tenga? 483 483 7469 ok ahí estamos muchas gracias su nombre y cargo por favor Javier Olada Rosa abogado postulante gracias